Hola amigos, amantes de los videos, ¿cómo están? Espero se encuentren muy bien, hoy vamos a conocer los acuarios de Alexander. Pues mis amigos, el día de hoy, como ya vieron en el título del video, vamos a conocer los acuarios del buen amigo Alexander. Estamos aquí con nuestros amigos de Kairif. ¿Cómo están mis hermanos? Bien, Mario, ¿tú cómo estás? Eso es todo, aquí andamos. Miren, si recuerdan, en el video pasado conocimos los acuarios de nuestros amigos de Kairif y la verdad es que excelentes acuarios. ¿Estás en el salón? Sí, claro que sí, cómo no. Y el día de hoy, cuéntanos qué vamos a hacer, mi buen viejo. Bueno, vamos a ir con nuestro amigo Alexander. Tiene 13 años, Mario. Es un fiel amante de los acuarios. Estamos dando mantenimiento a nuestros acuarios nosotros y pues vamos a conocerlo, a ver qué sale, ¿no? Perfecto, seguramente, mis amigos, va a ser un increíble video, que no se lo pierdan. Y nada más que decir, nos vemos por allá en la casa del buen Alexander. Nos encontramos aquí en el hogar, donde vamos a grabar los increíbles acuarios de nuestro amigo Alex. ¿No están así, mi buen? Sí, están increíbles todos, ¿eh? Ya saben que si les gusta este tipo de contenido, pueden suscribir al canal. Lo vamos a dejar por aquí en el tequitita para que vayan y se suscriban. De este lado se encuentra nuestro amigo Alexander. ¿Cómo estás, Alex? Muy bien. Bueno, les voy a enseñar todos los acuarios que tenemos acá en la casa. Y pues vamos a empezar directamente acá, donde tenemos un acuario de alimento para nuestros dos peces. Corfeón que está en este acuario, pero lo dejaremos para el final. A ver, Alex, mira. Alex, viene bien acelerado, ¿ah? Sí, no, se lo sabe. Pero vamos a bajarle un poquito la revolución al Alex. Y te vamos a agradecer por permitirnos venir y venir a grabar tus acuarios, mi buen Alex. ¿Cuántos años tienes, Alex? Trece. Trece años, y ve. La verdad es que ahorita ya estamos platicando un poquito con él. Y sabe muy bien lo que tiene y lo que hace, mi buen Víctor, ¿verdad? Sí, no, y es bien dedicado, ¿eh? Así es. Todo el tiempo está dedicado. A ver, Alex, vamos a empezar con calma. Dinos, ¿cuántos acuarios tienes en este momento? Contando hasta el que todavía no está terminado. Ajá. Yo creo que como unos seis. Seis acuarios. Seis acuarios. Ok, perfecto, Alex. Bueno, vamos a dejar estos ahorita porque este es un marino que ahorita vamos a ver al final. Y este de aquí tiene mucho que ver con este acuario, pero nos vamos a mostrar los otros acuarios que tienes, ¿verdad? Vamos para acá. Acá el acuario que tenemos es uno de 35 litros. Vean nada más. Para puros molis. De hecho, ya ha tenido dos a tres reproducciones exitosas. Perfecto. De hecho, van a ver los bebés en un momento. Sí. Las crías de estos molis. Sí. También tenemos ahí, si se puede, no sé si se ve bien, un pleco. Un pleco al vino, vean nada más, mis amigos. Tienes molis por aquí. Sí. Y también veo un sumatrano por acá, ¿verdad? Sí. Sí, ahí tengo un sumatrano. Este acuario es de los primeros que tuviste. ¿Cuál fue el primero con el que empezaste? Cuéntanos, Alex. Empecé con distintas variedades de beta, aunque realmente el primer acuario que empecé fue uno de 35 litros que sí fue principalmente para un acuario comunitario. Ok. Muchos de los peces que solía tener ya no están con nosotros, pero aún hay algunos de los que solía tener en mis primeros acuarios aquí, como ese pleco. Perfecto. Ese pleco tiene un año y medio conmigo. De hecho, es de los más viejos que sigo teniendo porque aunque llevo tres años en este hobby, este es bastante antiguo. Cuéntanos cómo iniciaste en el hobby de los acuarios, mi buen Alexander. La verdad es como si de la nada, a mí me encantaban los acuarios, me encantaba ver libros de tiburones, me encantaba en sí el mar y todo. Entonces, cuando yo iba a las tiendas, veía los peces y a mí se me antojó. Entonces, primero conseguí un beta y luego ya por distintas cosas voy a ir teniendo mi primer acuario grande. Ok. Bueno, grande para esos tiempos porque obviamente se han puesto más grandes los acuarios. Sí, sí, sí. Sobre todo porque es el acuario que van a ver al final, el marino. Yo lo tengo desde hace muchos años. Yo lo veía y la verdad me quedaba impactado. Recuerden, amigos, yo creo que en cuestión de peces, el pez beta es uno de los peces con el que la mayoría de los acuarios empiezan en este hobby, ¿no? ¿Es así, mi buen Alex? Sí, sí, sí. Yo creo que muchos comienzan así y lo que a mí me molesta personalmente es que las tiendas de mascotas nunca te van a decir cómo se cuidan bien los animales. Así es. Y solo si tratas de investigar más, los buenos cuidados van a ser. Es como encuentras, ¿verdad? De hecho, en una pecera que van a ver más adelante, que luego les enseñaré, se moverán todos estos molis y esta se convertirá en un acuario plantado. De hecho, por eso no he arreglado el problema del sustrato que está muy bajito. Ok. Vamos a añadir sustrato negro y algunas plantas y voy a tener betas hembras aquí. No, hombre, excelente. Yo creo que lo que hay que resaltar, mis amigos, es que el proceso de crecimiento de un acuarista es poco a poco y vemos que el buen Alex va muy bien. Este acuario lo piensa ser plantado y está excelente, pero por el momento se ve que tus peces están increíbles. Entonces, tienes un buen ciclado, tienes aquí tu cascadita con elemento filtrante. Sí, con elemento filtrante y todo. Ve nada más su calentador y la roca de tesón te le ayuda también bastante a mantener lo que es la bacteria benéfica para el ciclado del agua. ¿Verdad, Alex? De hecho, en este filtro, el de cascada, ya que mencionaste, aquí lo que tengo es modificado. Tengo canutillos. Canutillo. Una bolsa de carbón activado. Carbón activo, ok. Algodón y esponja. No, hombre, excelente. Todos los elementos filtrantes necesarios para mantener tu acuario en óptimas condiciones. Así es. Ok, perfecto, Alex. Pues ya conocimos este acuario. Muéstranos el siguiente. Bueno, pues aquí tenemos un sistema de varios acuarios. Ok. No solo hay uno. Sí, sí, sí. Aquí tenemos el más chiquito con peces, con peces, peces, donde puedes ver mis crías de los molis que lo voy a reproducir. Ok, miren, mis amigos, aquí el buen Alexander tiene las pequeñas crías donde ha podido reproducirlas allá abajo, ¿verdad? Sí. Algo que me llama la mucha atención es este tipo de filtro tipo mantarraya. Sí. Yo en mis inicios tuve un filtro de estos, es un elite, y la verdad es que tiene un funcionamiento increíble. Sí. Y no hace tanto ruido, ¿verdad? Sí, no hace nada de ruido. De hecho, esta pecera es bastante callada. Ok. Si ves aquí, pues obviamente la bomba de aire. Ajá. Se apasiona mucho más ruido. Así es. Y aquí, nada, porque está sumergido y entre otras cosas, pues no se escucha nada. Yo creo que un gran logro de un acuarista es poder reproducir los peces que llega a tener, ¿verdad? Así es. ¿Sentiste cuando viste que ya tenías alevines de molis? No, pues yo estuve súper emocionado. Ya había logrado exitosamente reproducirlos. Ajá. Y si ves aquí, ya tengo una cría bastante grande acá, la cual voy a tener que mover bastante pronto esta de aquí. No, hombre, está perfecto, Alex. Yo creo que tienes un pequeño, una pequeña pecera increíble. Sí. Y ahí va, ahí va, poco a poquito, ¿verdad? Ahí va, sí. Cuéntanos. Aquí tengo una pecera de 100 litros, ha pasado por mucha historia. Ajá. Bueno, para empezar yo tenía otra de 100 litros. Ok. Que tuvo una ruptura en el vidrio de abajo. Sí. Y tuvimos que reemplazarla con esta. Aquí he tenido un buen de cosas, tuve mis peces comunitarios, luego tuve goldfish. Y tuvo un Oscar. Ajá. Pero con ese, este, Oscar suele tener el pleco que está ahí escondido. Realmente no sale de su cueva, se lo mantienen ahí. Ya está grande, ya está de como unos 20, no más, como 25 centímetros. Ok, ya tiene un buen tamaño. Sí. Y ahorita para ver un poco el movimiento de la pecera y que no se vea tan vacía, añadí unos cuantos molis de los que tengo. Para que no se vea tan vacía. No, hombre, está excelente. Entonces ahí puedes ver, hay unos hermosos, como este de acá. Ajá. Nada más, qué chulada. Algo que me llama mucho la atención, Alexander, es que el agua de tus acuarios está totalmente cristalina. Cuéntanos, ¿tú le das el mantenimiento a tus peceras? Ah, claro. Yo te echo, si quieres, ahorita allá abajo te enseño cómo yo hago los cambios de agua. Bueno, este, lo que uso por lo menos. Ok. Y de hecho, o sea, yo le hago cambio de agua cada semana de 25%. Perfecto. Y luego si se llega a necesitar por algún tipo de enfermedad, sí se llega a hacer uno grande de 50, 60% del agua. Excelente. Cuéntanos, ¿cuáles han sido tus referencias en cuestión de videos para poder llevar a cabo tus peceras? Pues increíblemente algunos de tus videos. O sea, yo sí veo tus videos. Perfecto. Y la verdad sí te espero mucho de ellos. También veo muchos videos de Aqua Parro King. Ah, el buen Aqua. De ahí, también, si conoces al pez de Dross Mussolini. Sí, sí, sí. De ahí me inspiré a tener mi pez Oscar. Perfecto. De hecho, te voy a enseñar al Oscar. Ajá. Que yo solía tener, este, no sé si me encuentro una foto de él. Sí, sí, sí. Mira, ya estaba grande. Estaba de como unos buenos 20 centímetros. Ay, sí, ya tenía su buen tamaño. Híjole. Con una muy buena personalidad. Sí. Tenía una súper buena personalidad. O sea, tú caminabas y venía y nada. Yo creo que una de las ventajas de tener peces grandes como los Oscars o cierto tipo de cíclidos americanos es eso, ¿no? Que pueden llegar a desarrollar un vínculo con su dueño, ¿verdad? Sí, es súper especial. Y por eso yo voy a tener otro Oscar. Me encantan esos animales. Perfecto. ¿Nunca has pensado en tener un Flower Horn? Ah, sí, he pensado en tener un Flower Horn. Nunca realmente he tenido la oportunidad. Ajá. Porque realmente si en el futuro llegara a tener la oportunidad de tener un Flower, lo tendría, la verdad. Perfecto. Sin problema. También he visto los Flowers. Tienen una súper personalidad. Así es. Y son muy bonitos animales. Perfecto. Aquí tenemos un poco lo que sería algunos materiales para la pecera, el anticloro, un filtro. No lo uso mucho, pero se usa cuando hay algo pegado en la pared y no sale con la esponja. Ok, perfecto. Y vemos que estás manejando otro canister por aquí. Sí. O un canister, ¿no? ¿Qué canister es este? Es este. Es un canister de lomas. De lomas. De lomas, sí. De lomas. Este, este me ha funcionado bastante bien. Si te das cuenta, miras agua. Sí, está cristalina. Y el problema es que he tenido muchos problemas. Ajá. Porque la anterior persona que también me ayudaba a veces con los acuarios hizo un muy mal trabajo. Ok. Te digo por qué. O sea, no voy a decir su nombre para no ser grosero. Sí, sí, sí. Pero él tenía invertida la salida y entrada del filtro. Oh, ya, ya, ya. Aparte tenía muy subida la temperatura y por eso mi Oscar se enfermó de... Híjole, qué mal. Ah, bacteriosis. De bacterias, sí. Perfecto. Híjole, lo siento. Y aquí tenemos una pequeña pecera, donde solía estar la carnada. Ajá. Bueno, donde solía... El alimento. El alimento, ¿no? Sí. No me gustaba dónde estaban porque estaban en una calidad de vida horrible, se morían rápido y no me gustaba. Entonces, terminé cambiando la pecera de allá abajo, que es la de 5 galones o 20 litros. Sí. Este, y esta me la moví acá, porque esta va a ser una pecera para cuarentena. Entonces, si compro un pez de una tienda que yo veo muy sospechosa o si lo veo medio extraño, con un comportamiento raro, lo voy a poner aquí. Lo cuarentenas. Y también, si se llega a enfermar un pez y es contagioso y no ha contagiado el resto del acuario, se va a transportar hacia ese acuario. Un pequeño acuario hospital también. Es algo muy importante, mis amigos, que ustedes tienen que tener en cuenta. Lo que viene siendo, lo que dice el buen Alexander, es cuarentenar ante sus peces de meterlos a su acuario principal, ¿verdad? Sí, principalmente, porque sí es muy importante. Alex, mira, aparte de los acuarios, vemos que tienes otro tipo de afición. También tengo aquí mis banderas. A mí me encanta la historia y la geografía, se puede notar por mi cuarto. Yo tengo aquí una grande colección de banderas. Esa es la que me gusta bastante. Aquí tenemos todas las grandes, o sea, las que se ponen en las tabanderas cada mes. Todas las banderitas, pero ¿cuál viene siendo tu favorita? Mi favorita yo creo que es difícil porque hay varias que me gustan. Pero, por ejemplo, esta de acá, que hasta la tengo un display normal, ya sea por mes y mes. Es la del ya extinto imperio ruso, una bandera bastante bonita. Ok. O sea, esta bandera la vas cambiando cada mes. Ajá. Esta es la bandera. Hoy la te cae la de Israel. ¿Cuál es esta? Cada mes se pone una nueva bandera para representar distintas cosas. Este mes realmente no, nada más que me llegó esta nueva edición a mi colección y realmente la quería poner. Perfecto. Y se puso esos temas, pero, por ejemplo, el siguiente mes tocaría a Estados Unidos por la independencia. Ah. Esta es una pesera que nos va a montar nuestro amigo Víctor. Ok. Para Pes Oscar, de hecho. Esta va a ser para tu Pes Oscar. Para mi próximo Pes Oscar iba a ser inicialmente para el anterior, pero ya que tenemos la pesera, pues vamos a poner otro Pes Oscar. Excelente. A ver, Víctor, cuéntanos, ¿qué vas a hacer aquí en este acuario? Mira, amigos, le voy a poner sustrato. Ajá. Vamos a intentar meterle alguna planta natural. Así es. Este acuario se nos rompió. Era más alto. Sí. Lo tuvimos que bajar porque, ¿qué crees? Que bailaba de un lado para otro. Ah, ok. Entonces, yo ya lo enderecé. Sí. Por eso es que está así, amigo. Entonces, aquí abajo va a ir el canister. Ok. Abajo del mueble. Y vamos a hacerle la lámpara a nosotros también. Si quieren ver cómo queda este acuario de nuestro amigo Alex con su Oscar, pues pasen al canal de Kai Reef con nuestros amigos de Kai Reef. Exactamente. Para que vean todo el proceso, ¿no es así? Sí, sí, sí. No se los vayan a perder. Ok, mis amigos. Pues la verdad es que estamos dando un buen recorrido. El buen Alexander ha sido un excelente aprición. Y en este momento vamos a ver el acuario principal que tiene nuestro amigo Alexander, que es un acuario marino. Estamos por acá. A ver, cuéntanos, Alex. Bien, lo que tenemos aquí es un acuario marino que igual ha estado bajo remodelación por varios problemas. Ok. El tipo de filtración es zoom y como pueden ver aquí tenemos algunos tipos de peces. Todavía no tenemos corales. Ok. Pero pronto viene. Y solo para dar un poco de contexto, por si no saben qué son estas especies. Sí. Tenemos por acá un pez escorpión o pez neón. Uf, vean nada más, mis amigos. Este pez es increíble. No sé si ustedes lo hayan llegado a ver en alguna película de nuestros amigos de Yigoló por accidente. Tiene este pez y la verdad es que es un pez increíble. Cuéntanos un poco acerca de este pez. Cómo ves tu temperamento, su actitud, su movimiento, todo. La verdad en actitud es bastante curioso. Ajá. O sea, tampoco es como que te baile como el Oscar de que venga y te baile por comida. Pero sí va y te reconoce y te dice la recórica, ¿no? Sí, sí, sí. O sea, y algo que se me hace bastante curioso, lo cual los peces de acá abajo, un poco por el estrés que han tenido, pues casi no tienen. También, la verdad, come bastante rápido, es bastante agresivo contra sus presas, ¿no? O sea, sí come rápido. Es como un método de succión, ¿no? Como que suciona el pez al momento de comerlo, ¿va? Sí. Vean nada más qué majestuosidad de animal. Y con respecto a los otros habitantes, ¿qué tal de carácter es? Cuéntanos. Aquí, pues no, realmente no ha atacado a los demás. Ajá. Él no es agresivo con sus compañeros. Ok. Pero sí tenemos algunos entre el resto que sí son medio agresivos. Como que esta ballesta que tienes por acá. Esa ballesta de ahí, de hecho, la vamos a tener que quitar junto a aquella damisela que está por allá. Ok. Porque si llegamos a meter corales, hay cierta posibilidad de que se vayan a comer los corales. Así es. Porque ya de por sí metimos caracoles. Y se los comió. Y muchos se los ha comido. Creo que ahorita hay que bajarlo como dos. Sí, ok. También ahí tenemos dos cirujanos. Dos cirujanos por ahí. No, la verdad es que está increíble. Pero a ver, Víctor, cuéntanos qué es lo que le has hecho a este acuario. Bueno, amigos, en primera se les puso una iluminación. Ajá. Que no se veía absolutamente nada. Ajá. Pero esta es de prueba. ¿Por qué? Porque la iluminación era tan baja. Sí. Y cuando yo metí esa iluminación, que aún le falta bastante, se espantaron, se fueron al suelo. Los peces. El escorpión de plano se fue a la esquina. Y eso que a mí se molestaba. Y eso que es muy tenue, ¿eh? Sí, está tenue. Y era más tenue aún. Entonces, esto es prueba ahorita. Ok. Se va a tener que volver a meter más y... Aumentando poco a poco. Para los corales. Y ves gradualmente. La piedra, si tú te das cuenta, está súper sucia. Ajá. ¿Es que es alga coralina? No, eso es fosfato. Ajá, ok. Pero ya metimos los coracoles turbo y te das cuenta donde van trabajando. Ahí van trabajando. Algunas ya tienen alga coralina, que eso es muy bueno. Ok. Vamos a hacer cambios de agua para meterle sal para arrecife. Porque nada más tiene sal para puro pez. Para puro pez. A esta, no sé qué tipo de agua le echarían. Quiero imaginarme que a lo mejor era de la E pura. Ajá. Yo ahorita ya le estoy metiendo agua de los muses inversa. Este de aquí es el rellenador. Este es el rellenador. Apenas se me instalen. Ok. Vamos a hacer un cambio en el ozono. Este cuenta con ozono, amigo. Ajá. Y vamos a darle mantenimiento al reactor. Ya para terminar tenemos un acuario chiquito. Ajá. De 20 litros que te comentaba ahí arriba. Perfecto. Aquí tenemos molis también, pero estos no son permanentes. O sea, estos son un alimento para el escorpión. Híjole, mis amigos, ni moda. Así es esto. Sí. El pez tiene que comer. Ustedes también lo tienen que entender. Y estos son alimento para el pez escorpión, ¿verdad? Pero antes estaban en una horrible calidad de vida porque no tenían filtro ni calentado. Nada. Y estaban todos amontonados y se morían rapidísimos porque pues no tenían nada. Sí, sí, sí. Ni tenían iluminación. Entonces, obviamente estos como vivieron más o menos media semana en eso. Ajá. Obviamente estaban acostumbrados y se espantaron bastante. Aún siguen acostumbrándose. Sí. Algunos ya se han ido porque se les les he dado de comer. Sí, sí, sí. Pero, o sea, ya están mucho mejor. O sea, hay muchos más sanos para que cuando lo alimentemos también no vaya a infectar al escorpión con alguna enfermedad. Perfecto. Y como último, aquí puedes ver otros de estos filtros. Ah, estos filtros me encantan, ¿eh? Si se dan cuenta, es prácticamente la forma de una pequeña mantarraya y son muy eficaces porque hacen su función totalmente, ¿verdad? Sí. Todos aquellos que son pequeños y quieren iniciar en este mundo de la corofilia, pues no teman, anímense. Pues para acá, mi buen Iker, miren, aquí tenemos un par de ejemplos, el buen Iker y el buen Iker, pues que se apasionan en esto, ¿no? En esto de los acuarios, de los peces y de mantener principalmente la salud de sus ejemplares, ¿verdad? O como ves, ¿tú qué opinas, mi buen Iker? Cuéntanos. Pues es que no es tan fácil, pero tampoco tan difícil. Así es. Solo que le vayas agarrando ahí, investigues y sepas y ya con eso. Y principalmente también todo con el apoyo, pues, de sus padres, ¿no es así? Sí. Y también hay que investigar mucho porque algo que la verdad creo que es muy mal, luego es fiarse de las tiendas de mascotas. Así es. Precisamente lo que les comentaba hace rato. Sí. Por eso yo creo que los betas son de los animales más avanzados actualmente porque se mantienen en empresarios muy pequeños. Créeme que yo cuando hago una venta de un pez, pues sí me aseguro de que vaya a un buen hogar y se les da todas las recomendaciones necesarias para tener mínimo el buen ministerio del ejemplar. Ya pudimos conocer los acuarios de nuestro amigo Alexander. Alexander, muchísimas gracias por permitir entrar a tu hogar y grabar todos tus peces. Lo igual a ti por venir. Eso es todo. Víctor, Iker, Kairi, muchas gracias por la invitación. Digo, cuando gustes. Cuando quieras. Eso es todo. Pues amigos, en verdad espero les haya gustado este video. Ya saben que si les gustó me pueden regalar un esquisito like, se pueden suscribir y recuerden que nos estaremos viendo hasta la próxima. Gracias.